Siete de la mañana con 49 minutos, nos vamos a comunicar con Leonardo Cabrera que está en otro punto también donde hay variaciones en el tránsito exactamente de la avenida Fossett. Vamos contigo Leonardo, buen día. ¿Cómo están? Así buenos días, estamos aquí exactamente en la avenida Fossett, lugar en donde ya empezó el desvío debido a las obras del metro de Lima. Un desvío por donde los vehículos van a poder circular precisamente por la vía auxiliar con dirección al óvalo Cantacallao. Ahora, eso está bastante fluido, para ser hora punta, Fátima Alicia, es una buena noticia porque hay apoyo de personal de la Policía Nacional, Estado también. Lamentablemente no hay algún funcionario que nos pueda dar mayores alcances de lo que es este desvío debido a la destitución de María Jara. Me dice casi todo, está muy desordenado en la institución y hoy siendo un día muy importante, no hay ningún funcionario, pero podemos explicar lo que es este desvío. Quien viene desde el aeropuerto, exactamente aquí, dos cuadras antes de llegar al óvalo, ya está el cierre. Todos acceden hacia la vía auxiliar con dirección al óvalo Cantacallao, giran a la derecha e ingresan a la avenida Néstor Gambetta, igual con dirección hacia Lima. El mismo panorama, solo la vía central es la que está cerrada y van a poder circular los vehículos por la vía auxiliar o calles alternas, paralelas, solo de vehículos particulares. Es decir, por las calles en donde hay colegios, en donde hay urbanizaciones, no van a poder circular los vehículos de transporte público ni de transporte pesado. Solo los vehículos particulares, los autos, camionetas y vehículos pesados o todo tipo de vehículos circular, sí, por estas vías auxiliares. Fátima, le dicen que tenemos además las imágenes del tron de Latina Noticias. ¿Ha podido también la autoridad calcular cuánto más le va a tomar a las personas que manejan llegar a sus puntos, a los puntos extremos, de pronto, donde se encuentra esta área, digamos, de afectación por los desvíos? Sí, bueno, en realidad nos han comentado que hoy día se va a analizar cómo va el tránsito para poder tomar en cuenta otros desvíos. Recordar que esto se tiene previsto, que va a demorar unos tres años como parte de la construcción de la línea del metro de Lima y Callao. Pero exactamente aquí también está personal de transporte de la municipalidad del Callao, que va a apoyar durante todos estos días para evitar congestión vehicular. Claro, y mira, giramos aquí, Jaime, para poder ver cómo es con dirección de vehículos que vienen desde Ventanilla hacia Lima. Igual, todos por la vía auxiliar, todos por la vía auxiliar y ya recién aquí pueden ingresar por la vía central, como es común en estos casos. Pero está fluido, está fluido debido a que hay un buen número de policías y los vecinos piden eso, que esto no sea solamente durante los primeros días, sino también en adelante. Leo, sí, entiendo entonces por estas imágenes que, por favor, señor director, si me permite abrir del dron de Latina Noticias, porque nos muestra un panorama mucho más amplio de la situación. Ahí estamos sobrevolando en estos momentos con el dron toda la zona de la avenida Fossett, donde empieza este desvío. Y ojo, amigos, vecinos del Callao, los que transitan por el lugar, pues son tres años, ojo, son tres años que vamos a tener estos desvíos y estos cierres de manera paulatina. Entonces, ahí estamos viendo que de pronto por el carril central de la avenida Fossett empieza el desvío para ambos lados. Puedo entender entonces, Leonardo, de que el desvío será por las auxiliares, porque los vecinos de Fossett decían nuestras calles no soportarán el tráfico intenso, inclusive de camiones, por el lugar. Recordemos que la avenida Fossett traslada todo tipo de vehículos, inclusive de carga. Entonces, los vecinos decían, oye, por acá por mi callecita no van a poder transitar. La prioridad la tienen las rutas, como se le llaman las vías de acceso, ¿no es cierto?, las colindantes, las auxiliares para la carga más importante de vehículos en medio de este desvío. Ahora, ¿pero qué pasa si aquí se carga? ¿Qué pasa si aquí ya la situación es descontrolada, hay mucha congestión vehicular? Hay una vía alterna, que es precisamente ingresar por la avenida Canadá, luego por la calle Pucará, calle 7, y los vehículos regresarán nuevamente hacia la avenida Gambetta. Esto se ha dado previa autorización de la Municipalidad de Lima con los vecinos de estas urbanizaciones, que han aceptado que solo vehículos particulares ingresen por esa vía para evitar esta congestión vehicular que en algún momento se va a dar. Más no, vehículos pesados ni vehículos de transporte público podrán ingresar por las calles que les he comentado. La avenida Canadá, calle Pucará y calle 7 para poder salir de este desvío en caso haya demasiada congestión vehicular. Leo, ahora estamos hablando del paso vehicular, pero hay que también ser bastante precavidos y con la señalización y con la información visual para los peatones, para aquellas personas que antes tomaban el vehículo de transporte público en estos paraderos y que ahora tienen otras rutas. ¿Hay estos carteles que los pueda ayudar a orientarse? Sí, sí, hay una señalización precisamente en la avenida Canadá, está el mapa ahí antes del desvío, esto es bueno porque ya antes de ingresar a este punto van a poder conocer qué ruta alterna van a poder tomar. Así que a tomar las precauciones del caso, el panorama está así en la mañana, pero vamos a regresar, Fátima, para hora punta también, porque a esa hora la congestión es tremenda, así que vamos a estar más tarde también para ver cómo se desarrolla el fluido, el tránsito vehicular aquí en esta zona del Callao. De acuerdo, Leonardo, vamos a regresar contigo también más adelante, 7 a 56 minutos, nos vamos a la pausa.